Venezuela se ha convertido en el país de las colas y es que hasta para adquirir una batería para el carro debe invertirse tiempo debido a que persiste la escasez del mismo en todo el país. Usuarios reportan que han pasado hasta una semana en búsqueda del producto para evitar que su vehículo deje de funcionar. Así lucía la mañana de este lunes una de las distribuidoras de la Duncan ubicada en los Ruices, Caracas. Ante la falta de acumuladores para vehículos, a los conductores no les queda más alternativa que esperar largo tiempo hasta ser atendidos y ver si corren con suerte. Ya la batería está dañada y en ninguna parte de Caracas se encuentran baterías y bueno, tuve que venirme a hacer la cola hasta aquí. ¿Desde qué hora se encuentra usted aquí haciendo esta cola? Aproximadamente de las 9 de la mañana. Ya tiene como una hora y media en esta cola. Ahora, ¿usted sabía que el día de hoy aquí iba a haber batería? No, 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 no sabía. Pasé por aquí porque en la Duncan de Altamira me dijeron que viniera a la casa principal, pues aquí en los Ruices. Y vine a verificar y había la cola y bueno, y me quedé porque tengo la necesidad. Tengo una semana buscando la batería. Yo en anteriores oportunidades cuando se me ha dañado el carro, por este motivo, vengo y no hago cola. Pero ahora, como tú ves, tengo dos horas haciendo cola para poder adquirir una batería. En este momento llevo hora y media, pero tengo una semana buscándola. Oye, buscando una batería para poder trabajar, porque no puedo trabajar así, no puedo ni apagar el carro. Y me vine yo como una especie de lotería a hacer la cola, a ver si lograba. Y el señor me dijo que sí, que quedaba para este carro y me dio un número. Y ahora, ¿cuánto tiempo tiene usted buscando batería para su vehículo? Mira, como una semana. He ido para varias partes y no hay, no hay, no hay. ¿Y qué le dicen en los sitios que ve por qué no hay? Porque las empresas directamente no lo suministran a ellos. Angustia y preocupación ha generado esta situación en los usuarios debido a que algunos han tenido que visitar hasta más de cinco establecimientos para poder comprarla. Lo cierto es que cada conductor vive su propia odisea. La batería me estaba funcionando más o menos y estaba durando y me acercaba a los sitios, decían que no había. En algún local me dijeron que no tenían dólares para comprar. No sé, la verdad no la sabemos nosotros como usuarios. Sin embargo, en esa espera lo que hizo la batería fue dañarse, explotó hasta el ácido y bueno, hasta se me han dañado algunas cosas del carro porque la batería pegaron las placas y se dañaron. Uno tiene que emplear tiempo de su trabajo, pedir permiso para poder venir a hacer estas colas, porque si no, bueno, usted queda sin carro, pero entonces uno tiene sus necesidades y tiene que cubrirlas de algún modo. Ahora, ¿en el trabajo qué le dicen? ¿Cómo hace para pedir el permiso? Bueno, no, tengo que pedir el permiso. Mira, tengo una urgencia con el vehículo, yo tengo hijos, tengo que llevarlos al colegio, entonces por supuesto, si me quedo sin carro, entonces me tardo mucho más porque el transporte público también es pésimo. ¿A qué se dedica usted? A taxiar. No tengo empleo. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá en esta cola? Alrededor de casi tres horas. Ahora, ¿cómo le afecta a usted si usted no deja de trabajar en estas tres horas debido a que su vehículo es fundamental para su trabajo? Oye, imagínese, si no trabajo no llevo el sustento para mi casa. Los precios también preocupan a los usuarios. Los costos de las baterías varían de acuerdo con el modelo del carro y amperaje. Sin embargo, aseguran que están dispuestos a pagar la cantidad que sea para que su vehículo no deje de funcionar. Han dicho que aquí está regulada, entre 1.800 y 2.500 bolívares debería estar la batería. ¿Y ese precio te parece accesible o te parece muy elevado? Ese precio parecer accesible, sobre todo cuando tú ya no tienes más remedio, buscas en Mercado Libre o algún sitio así y te las ofrecen en 6.000 bolívares. Por la batería se me puede dañar otras cosas del carro, te deja varado en la calle y como está la situación de inseguridad, ni te lo puedes imaginar, o sea, de noche que te pase eso. Y el trabajo, bueno, de alguna manera uno le explicará a los supervisores y eso, pero más que explicarle al supervisor es que uno no está rindiendo lo que uno es. Mientras tengamos un país que no sea productivo y mientras que el Estado, vamos a decir gobierno, no entregue las divisas que son necesarias para la producción nacional, pues lamentablemente seguimos atravesando toda esta penuria que nos encontramos hoy en día, tanto como te dice, para la cesta alimentaria como para cualquier otro producto. Nos afecta el tiempo que nos tardamos en las colas, nos afecta en el trabajo, ¿no? Y bueno, todo lo demás para buscar comida, para buscar caucho, aceite para el carro, todo nos afecta, todo es cola.